Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega de Recorriendo con Salvador. Ante las condiciones históricas de Santiago de los Caballeros, esta provincia se prepara para proyectarse turísticamente como un atractivo cultural. Santiago de los Caballeros tiene excelentes elementos históricos y culturales que lo hacen uno de los destinos más completos de la República Dominicana. Por tal razón, se han creado las condiciones para dar a conocer esta provincia culturalmente, por carecer de playas y otros elementos tropicales. Ante el aumento de visitas, se construirán dos nuevos hoteles en esta ciudad para aumentar la oferta de habitación de la capital del Cibao. Santiago posee atractivos tan importantes como el Monumento a los Héroes de la Restauración, el Museo de Arte Folclórico Tomás Morel, el Centro de la Cultura de Santiago, así como el Centro Cultural Eduardo León Jiménez, entre otros lugares que impulsan el desarrollo histórico de este importante punto del país. Otros lugares imposibles no conocer en Santiago son la Fortaleza San Luis y la Catedral de Santiago Apóstol, mayor monumento religioso del Cibao. Luego de conocer este hermoso atractivo cultural que es Santiago de los Caballeros aquí en República Dominicana, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted dentro o fuera del país, siempre habrá un recorriendo conservador. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!